Hoy se acaba mi paciencia y ya no aguanto más Si te vas pues te vas Estoy cansado de agarrarte en esta puerta siempre Hoy cerraré los ojos y aunque siga llorando Hoy te digo adiós Pa' qué decirte que ya no te quiero Sería amargarme la vida Pa' qué decirte que vuelvas conmigo Si mañana eres la misma Estoy esperando que te vayas, que te vayas Pero dónde has ido déjame vivir en esta vida Cuando te vayas podrás contarle a tus amigas que te quise Que por culpa tuya pasé por todo y por lo que no te imaginas Y aunque mi vida siga sola mi amor Creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te dejé Si hoy te perdono Pero mañana eres la misma Y aunque mi vida siga sola Creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te dejé Si hoy te perdono Pero mañana eres la misma Pero mañana eres la misma Eres la misma Tío, reina rojas Tío, reina rojas Sigue siendo el rey Para la abogada Mireisa Suárez Gracias por apoyar a la reina Y de mi corazón Mi hermano Rubén Peraza Mi hermano Rubén Peraza La sangre llama mamito Y el amor del Domi es La hermosa Lucianita Hoy me duele que te vayas Hoy me duele que te vayas Que mires atrás Y me digas adiós De que valieron los consejos que te di en la vida Creo que y el mundo sabe que no hay nada eterno Mejor te digo adiós Pa' qué gritarte que ya no te quiero Creo que no tiene sentido Yo sé que yo te amo y tú me amas Pero al final es lo mismo Estoy esperando que me dejes, que me dejes Estoy confundido Porque me lastimas y me quieres Cuando te vayas Podrás contarle a tus amigas que te quise Que por culpa tuya Pasé por todo y por lo que no te imaginan Y aunque mi vida siga sola, mi amor Es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te dejé Si hoy te perdono Pero mañana eres la misma Y aunque mi vida siga sola Creo que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te dejé Si hoy te perdono Pero mañana eres la misma Tócale reina Víctor José y su hijo Juan en Valencia Tú eres la misma